Hola, ¿qué tal amigos? De todo por descubrir, esta semana les tenemos una sorpresa para los niños y para los adultos. ¡Visitaremos Kidsania! Kidsania llega en 1999 como una empresa 100% mexicana, con un concepto totalmente revolucionario, fomentando el aprendizaje a través del juego, ofreciéndonos valores como la educación y el ahorro, por ejemplo, al aterrizar en Kidsania te darán un cheque, el cual cambiarás directamente en el banco, de modo que es tu responsabilidad conservarlo para ganar más Kidsos y posteriormente gastarlo en las diferentes actividades. Kidsania realmente busca hacer sentir a los niños como si se encontraran en otra ciudad, otorgándoles diferentes actividades que los preparan para su vida adulta. Un ejemplo de esto es la Universidad de Kidsania, donde si decides estudiar una licenciatura, automáticamente ganarás más Kidsos en todas las actividades, fomentando que los niños desarrollen una carrera universitaria al crecer. Amigos, ya estamos aquí en Kidsania y nosotros nos decidimos lanzar a la noche de amigos, que es una noche donde puedes venir con tus hermanos, con tus amigos o con tus papás, la verdad es que está padrísimo. Estamos aquí en Cuicuilco y te dejamos toda la información aquí abajo para que la cheques. Recuerda que Kidsania significa Tierra de los Niños Buena Onda y estamos muy seguros que pasarás una tarde increíble en un muro de rappel, apagando incendios, creando tus propios dulces, haciéndote un tatuaje, participando en una función de teatro o grabando tu propio programa de televisión después de jugar una final de fútbol en el Estadio de Kidsania. Pues nosotros estamos aquí en el periódico Excelsior y la verdad es que puedes hacer tu nota, puedes hacer un reportaje y está padrísimo, tienes que venir, no te lo puedes perder. Guys, vengo en el periódico Excelsior y vengo a hacerte unas preguntas. Amigos, pues para ser unos grandes conductoras debemos sacar primero nuestra licencia de manejo. Sáquenlas un bonito recuerdo, vale la pena. Amigos, la verdad es que la estamos pasando súper increíble aquí en Kidsania, Cuicuilco. Puedes venir con tus hermanitos pequeños para que juegues con ellos, te metas a las actividades, créanme, vale muchísimo la pena. O simplemente venir con tus amigos y pasarte una tarde increíble reviviendo tu infancia. Es muy divertido pero a la vez es muy agotador, entonces decidimos venir a retomar un poquito nuestras fuerzas con una deliciosa pizza. Y no sé si sea el hambre o el ambiente o el lugar que está increíble, pero la pizza está riquísima, es deliciosa. Recuerden que la noche, amigos, será durante el mes de agosto. Les dejamos toda la información y la página de Kidsania acá abajo. Vale muchísimo la pena, no se lo pueden perder. Amigos, estamos en Gamesa para hacer nuestro propio mamut. Esa es una de las muchas razones por las que debes de venir a Kidsania. Es fácil comprar uno, pero hacerlo, créeme que es mucho mejor. Pero estas no son todas las actividades, ya que Kidsania Cuicuilco cuenta con 14.000 metros cuadrados de pura diversión, siendo así el más grande del mundo. No olvides sujetar bien tu boleto de avión al cruzar por el área de seguridad del aeropuerto de Kidsania y prepárate para una tarde llena de diversión. Pues estamos aquí listos para aprender a hacer una deliciosa tortilla. Amigos, acabamos de regresar de Kidsania y la verdad es que es un lugar sumamente divertido. La noche de amigos es ideal para revivir tu infancia en compañía de amigos, tu familia o tu pareja. Hay muchísimas actividades, puedes ir al supermercado, ser un policía, un bombero, sacar tu licencia. Puedes ir al banco o trabajar en paquetería, digo, pretextos no hay, te la pasas increíble. Solo sí recomendamos llegar temprano porque ya a las horas de la noche sí está lleno y las filas llegan a ser un poquito, pues tardadas, ¿no? Pero vale la pena, te la vas a pasar muy padre. Y cuando llegas es como si realmente viajaras en otra ciudad, te dan tu boleto de avión y todo. A mí me gustó mucho ir a Kidsania, no esperaba tanto de un lugar que me gustaba de niño, como que no me convencía el hecho de volver a jugar, pero es padre, o sea, cuando estás dentro como que todo el mundo pierde la pena, estás jugando, estás hablando como un niño, estás corriendo, te estás riendo. Es muy divertido. Vayan a la noche amigos, es de sábado 15 de agosto, es la última fecha de este mes. Vayan, en serio vayan, se van a divertir muchísimo. No te la puedes perder. Amigos, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en pantalla, para que estén pendientes de todos los lugares que visitamos en Todo por Descubrir. O si quieres recomendarnos algún lugar, no olvides dejárnoslo en la barra de comentarios. O por Facebook, nos puedes invitar a través de Facebook, nos cuentas qué te pareció y nosotros nos encargamos de visitarlo. No olvides darle me gusta, suscribirte, compartirlo, y comentarnos en la caja de aquí abajo qué te pareció el video. Esto fue Todo por Descubrir. Yo soy Fernando. Yo soy Elide. Hasta la próxima.